Mire, José, denme el copio del 9. Después, ya que vamos a terminar la clase. Ya que vamos a terminar. Hello, me tocó de nuevo y vengo a encontrarlos en actividades ilícitas. Ya no, yo. Yo no, y... Yo no, y... No, solo vamos a comparar, a ver si están bien. Yo creo que son los auriculares, Irene. El problema con los auriculares, oí mal, creo yo. No se preocupe, no se preocupe. Ok, hello, guys. Me tocó de nuevo aquí venir a cubrir, ya que la teacher, pues, tiene todavía compromisos, tiene inconvenientes. Así que yo voy a estar el día de hoy. Pero creo que solo es hoy, ya. Luego vuelve su tícher a la normalidad. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fine. Fine. Excellent. Nice. Very good. And how was the day? ¿Qué tal el día? ¿Cómo lluvias? ¿No hubieron lluvias? Yes. Sí, mucha lluvia. More or less. More or less. You can say so-so. En lugar de more or less, you can say so-so. Eso es, por ahí, más o menos. Exactamente. Yes, yes. Very good. ¿Por dónde son ustedes? ¿Dónde es San Salvador? Everybody is from San Salvador. Los planes. Ok, los planes. ¿Ya estaba lloviendo ahí? Cántaros. Cántaros. Y mire cuánta ropa tiene, pues. Que no se le ha secado. Fresquitos los planes, ¿verdad? ¿Están fresquitos los planes o no? Sí. Ahorita está al ladito. Y ahí Petiris. Aquí en Oriente, bueno, está tranquilo. Pero no helado. ¿Oriente dónde? Yo soy de Usulután. Ah, allí es caliente, ¿eh? Sí. Yo creo que ahí nunca hace frío, ¿eh? Ahorita está algo fresco. La zona en la que vivo yo. En la zona en la que vivo yo, sí es como un poco más fresco. Porque yo vivo en la parte no alta, llamémosla intermedia. No sé si conocen Alegría. Yes. Ok, entonces un poquito más abajo de Alegría, el lugar se llama Osetlán. Entonces es un poquito más cálido. No hace tanto frío ni tanto calor. Ahorita está un poquito fresco. Dígame, perdón. No, allí en Oriente, como están tan acostumbrados al calor, se pone fresco y buscan más rápido el suéter que nosotros. Ya, ya, mucha gente sí lo hace. Yo pantalones más que todo sí busco como pants y cosas así porque mis rodillas se ponen helados muy rápido. Pero de ahí arriba, no, ya, like, me gusta sentir el poquito de frío. De aquí, guys. Porque yo no sé si ustedes han estado en lugares donde cae nieve. Es horrible. A mí no me gusta. O sea, sí me gusta la nieve porque es bien bonita y toda la cosa. Pero a mí no me gusta en parte porque es muy, deja sucia la ropa y el frío yo no lo soporto. Serio, soy muy mala con el frío. Una vergüenza. ¿Has estado en un lugar donde ha habido nieve? Sí. Sí, sí. Y la primera vez que la vi, yo me puse a llorar. Bien feo, ¿verdad? ¿En USA? Sí, en la USA. Yo bien feo porque yo estaba como que estoy llorando yo por una nieve. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Pero era porque me emocioné. Era como que, ah, qué bonita la nieve. Vayan a preguntarme cinco días después cómo estaba llorando, pero de la cólera. Qué horrible es la nieve. Se van a dar cuenta que alguna vez les toca. Era horrible la nieve. Ya, es horrible. No, horrible. ¿Y por qué se sucia? Imagínense que ustedes van, ¿verdad? Con su abriguito bien bonito en la nieve como película. Lo que las películas no les enseñan es que cuando ustedes llegan a la casa o a un lugar, a un almacén y algo donde hay calefacción y entran ustedes con nieve, ¿en qué se convierte la nieve? Ah, guapo. Ajá. Entonces es como que haya llovido y ustedes entran así todos sucios. Luego tiran sal en las calles porque la calle sí agarra la nieve y entonces los carros como que se deslizan porque después se hace hielo y todo, ¿verdad? Entonces cuando le echan sal para que se deshaga y después pasan unos camiones empujando la sal. Y cuando empujan la sal, se hace negra. Todo eso, desde los carros. Ajá. ¿Y sabe qué es el hielo negro que le dicen? Eso sí, lo que se forma después de la nieve. Cuando le echan sal a sal. Horrible. Y sucio. Y arruina los carros. ¿Usted ha estado allá, Dilber? Dilber es alemán. Sí. ¿O estás de Alemania? ¿En serio? No, no. Ah, ya me bajó de nuevo, Irene. Yo lo molesto. No, pero sí conozco. No, no aparece de aquí, le digo. No, pero sí conozco Maryland, Pensilvania, Virginia. ¿Qué es mi vecita? Yo estuve un año nada más allá. Yo solo fotos conozco de ahí. ¿En qué parte? Yo estuve viviendo, yo estuve viviendo en Minnesota, Minnesota, frontera Canadá. Por eso, yo tengo un primo que vive en Dakora y está, uff, horrible. Y estoy en frontera con Canadá, pues horrible, 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 horrible. I hate it. Irene, yo mandé, perdón, Irene, yo mandé una foto, no sé si es la que necesitaba. Para comparar respuestas. ¿Era la de comparar respuestas? Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, que comparen respuestas, me agrada esa situación. Ajá. Sí, somos muy buenos compañeros. Ya veo, ya veo. Ok, so welcome guys. Ya después de esta plática introductoria, ¿verdad? Conocer que tenemos personas extranjeras aquí en el grupo y toda la situación. Después de cultivarles un poquito el odio, ¿verdad? La nieve. Ok, pasamos a iniciar la clase el día. Pasamos a iniciar la clase el día de hoy y les doy la bienvenida por parte de Inglés Corporativo y mi persona de nuevo. Repito, porque si se les olvida mi nombre, my name is Diana Sayas. Ok, so, y hoy va a ser, creo yo, que mi último día con ustedes. Mientras viene la teacher y se recupera, ¿verdad? No, 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 realmente no sé cuál es la situación. Pero cualquiera que sea, ¿verdad? Ojalá que pronto ya esté con ustedes. El día de hoy, ya vimos ayer un poco esto, ¿verdad? Que era Clothes Vocabulary. Esperaría yo que alguna de esas se les hayan quedado. Algo que no tuve un tiempo de presentarles fue este siguiente. Este siguiente que está acá es Clothes Vocabulary as well. También tiene Clothes Vocabulary. Pero este se trata un poco más de Summer. Como el verano. ¿Qué cosas utilizamos en el Summer? ¿Y por qué busqué yo este específicamente? Porque en el Summer, guys, nosotros básicamente la ropa que utilizamos en El Salvador es ropa de Summer, ¿verdad? Que rara vez utilizamos lo que es un abrigo, ¿verdad? So, some clothes, like for example, this one, a hoodie, you can wear it. Sí, pueden utilizarlo si trabajas en un lugar donde hay mucho aire, ¿verdad? O algo así. O llega ya la época de Navidad, enero, así, de las lluvias, maybe. Pero besides that, we only wear like pants y camisas normalitas, ¿verdad? En shoes, yeah, incluso, pero bueno. Aquí porque nosotros estamos muy acostumbrados al pantalón. El americano viene, ¿verdad? El estadounidense viene y shorts, puros shorts. Ok, so voy a mostrarles un poco sobre el vocabulary que podemos utilizar with summer clothing. Ok, summer clothing es la ropa de verano. So, in summer clothing, we have the dress, ok, that can be any kind of dress, short or long. Long es largo, ¿verdad? So, it can be a dress, short, it can be a short dress, or it can be a long dress. Luego tenemos una t-shirt. Como había mencionado ya, t-shirt es ese sonido. Shirt. Shirt. Ajá, porque si ustedes dicen t-shirt, quiero que hagan el sonido como cuando le dicen al niño. Sh, sh, ok. Ese, sh. Cuando hacen ese sonido, así es. T-shirt. T-shirt. Ok, porque si lo hacen el otro, me están llamando a mí. T-shirt. T-shirt. Es más seco, ¿verdad? Y como más cerrado. T-shirt. El otro es t-shirt. Sh, shirt. Por eso les digo ese sonido. Luego tenemos una Hawaiian shirt, que es esas que son todas llamativas, que tienen esos estampados particulares. Luego tenemos sunglasses. Los glasses, que solo son glasses, o sea, así en esta parte de son. Son gafas, lentes, ¿verdad? Los lentes que usted utiliza médicamente, probablemente. Pero cuando tenemos un sunglasses, es lente de? ¿De sol? Exactamente. Y los otros se dicen, los otros se dicen glasses, nada más. Sí, lo que usted tiene ahorita en ese momento son glasses. Ok, excelente. Gracias. Luego tenemos el bikini aquí, que es algo que no es muy utilizado en algunas partes, pero ya. Pues ahí está el vocabulario, bikini. Luego tenemos una singlet, que es ese tipo de camisetas para los hombres. Entonces, they have, like, really open arms. Like, son bien abiertos para poner las manos. Aquí, ¿verdad? Right? So, that's the singlet. Then we have shorts. Oh, I'm sorry. Me pasé este. Straw hat. Este tipo de sombrero, ¿verdad? Hat. ¿Qué significa hat? Sombrero. Por eso se llama la pizza hat, pizza hat, ¿verdad? Así se llama, por eso, por eso tiene el sombrerito. Ajá. Luego tenemos los... Pizza sombrero. Y ya, pizza sombrero. Oh. Miren, qué bonitos se oyen las cosas en inglés, ¿verdad? Ajá, sí se oyen bonitos. Luego tenemos el otro que es shorts, shorts, que es lo que ustedes, bueno, utilizan, ¿verdad? Pueden ser calzonetas, shorts, I mean, whatever. Luego tenemos una cap, que es una gorra, ¿verdad? Cap. Luego tenemos un swim trunks, que estos son para hombres, ¿verdad? Y no vamos a caer en el decir, no, pero ellos no los utilizan. Claro. Ustedes han visto a las personas que practican natación que son profesionales. Ellos utilizan esto. Ok. Luego aquí abajo tenemos one piece bathing suit. O sea, un traje de baño de una pieza. Pieza. Right. One piece bathing suit. Luego tenemos un overalls o un jumper, ¿verdad? Que nosotros le llamamos, bueno, yo aquí en Oriente le digo jumper. Un overall. Luego tenemos una polo shirt, que claro, se utiliza en el verano, como lo veíamos en la imagen pasada. Y tenemos las más aclamadas por la educación salvadoreña en casa, ¿verdad? Las chinas. Las flip flops. Te voy a tirar un flip flopazo, le dice el cipote. Un flip flop. Esto es flip flop. Ok. A mí me gusta mucho ese nombre de las flip flops en inglés. Flip flop. Flip flop. Suena funny. Suena divertido. Ok. Ahora, ya les di vocabulario ayer. Claro. Les di vocabulario hoy. Entonces, vamos a ver. Algunas de estas no lo van a saber. Si no lo saben, no lo digan. Si lo saben, díganlo. Vamos a poner en cada uno en el chat. Usted me va a mandar en el chat privado a mí. Ok. En el chat privado a mí me va a mandar aquí en Zoom. Va a poner el número uno y va a ir enumerando todos hasta llegar al 26. Si usted no sabe cómo es un número de estos, solo déjelo en blanco. Pero, por ejemplo, del number one, ¿cómo le llamaríamos el number one? Es una? T-shirt. Es una t-shirt. Ok. T-shirt. Entonces, ponemos una t-shirt, number one, t-shirt, punto. Y luego pongo dos, punto, tres, punto. No me vayan a mandar uno por uno porque se va a hacer un solo desorden en el chat, ¿verdad? Sino que manden cuando ya tengan los 26 juntos. ¿Ok? ¿Me comprenden lo que van a hacer en este momento? ¿Me doy a entender? En privado usted, ¿verdad? En privado, claro. En privado. Porque si no, le va a estar dando las respuestas a los compañeros. Pero no... Ajá, no le podemos dar las respuestas para copiar. Para comparar, tal vez. Tal vez. ¿Ok? No digo nada. No digo nada. Solo number one, tenemos una t-shirt. Number two, ¿cómo creen que se diría eso? Shorts, ¿verdad? ¿Tan rápido? Todos juntos. Cuando le dan enter, guys, ya me lo manda. Entonces no le den enter. Pueden hacerlo en una nota aparte, pueden hacerlo en Word y después copiarlo y pegarlo acá. O simplemente 1.2.3. y así, ¿verdad? Sin dar enter. Si no, se me va a perder en el chat sus respuestas. No, se me va a perder en el chat. Y ya está. 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 ¿Te acuerdan que me lo van a mandar escrito aquí al chat? ¿Es el chat de inglés corporativo? No, yo tenía pensado aquí en este chat. Bueno, yo la... Yo es que... Sí, así aparece el nombre inglés corporativo. Yo puedo escoger Iris Guzmán y usted aparece en inglés corporativo. Ah, pensé que me decía el de WhatsApp. Mis disculpas. Sí. Y Alejandra, ya está contestando. Ale, ya está en mute. Está en mute. Está en mute. No le escucho. Mute. Mute. Así que, vaya. No le escucho. Así que está en una partida de amigos. Sí. Gracias. 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 Juan Panameño. Ángela Chávez. José Valle. Araceli Alarcón. Alarcón. Ese nombre me suena de noticias. Ese apellido. Perdón. Javier Hernández. Javier Hernández. Javier Hernández. Carlos López. Ok. Muy bien. Excelente. Guys. Vamos a ir viendo uno por uno nosotros aquí nombrándolos. Si usted se la sabe, cántela. Así como dicen. Jaja. No. So. Ay. Me gusta contar chistes malos. I'm sorry. Gracias al público que se ríe. ¿Verdad? Al público que es difícil. También lo aprecio. Vamos a ir uno por uno revisando. Entonces tenemos el number one. That's a t-shirt. ¿Verdad? En el number two habíamos dicho que era? Shirt. Three. Shirt. ¿Nadie tiene three? No. Socks. Socks. Excellent. Four. Ya después. Ya después. Ya después voy a mostrarles una pantalla donde están todas las respuestas. Ahorita solo las vamos a decir. Pero después les voy a mostrar todas las respuestas para que las copien. Luego tenemos shoes. ¿Verdad? Shoes. Luego five. Esa. Snap cap. Snap cap. Hat. Ok. Luego el six. Tenemos un. Jacket. Ok. Jacket. Seen. Globes. 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 Scarf. 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 Nine. Sweet. Suit. Suit. Ten. 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 Shirt. Sheirt. Eleven. Three. Tie. Tie. 12. Laser. 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 Hay que tuvimos los problemitas 13 Aquí era coat Ya me están diciendo coat aquí y aquí era coat 14 Ok, solo tenemos 15 16 Suede Suede ¿Qué es esto? Belt 17 Pants Eso serían pants Luego tenemos 18 Blows 19 Skirt 20 Sandals A esta, bueno, primero vamos a ir individual Y después vamos a ir cómo se le llama juntos Primero, el 22, ¿cómo se llama? Earrings El 23 Y el 24 Watch Watch, ok Earrings, necklace, watch A todo esto juntos se le llama Joy Joy Así Hey, yeah, very good Creo que fue Tatiana la pronunciación ¿Puedes repetirlo para sus compañeros, por favor? Joy Joy Ok Ok, son como que están hablando en francés, le hacen girly Ok, como aquí, girly Ok, girly 25 Y 26 Boots Excelente You guys Bien Perfecto E inteligente son Nada más que hizo falta algunas cositas Ay, no arreglé eso Tengo que arreglar eso Esperemos, 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 esperemos Esperemos La compartida de la pantalla Si no ven Si estoy arreglando algo Jaja Déjenme un segundo Vamos a ver si lo ven Porque si está bien chiquito Este Parece Parece los acordeones que hacían en la escuela Mis compañeros Cuando querían comparar información con el cuaderno Ok, ahí está Miren Ahí ya está resuelto Vean ahí ustedes mismos Lo que me decían Que el six Miren que era el six Era un Coat Es un abrigo, guys Eso es un abrigo Coat Coat Ok, eso es un abrigo Ya está resuelto ¿Sí? ¿Ya lo tenemos corregido? ¿Puedo cambiar o todavía no? ¿Interpreto el silencio como un no? ¿O como un sí? Eso es peor que en la escuela, ¿verdad? O en la universidad. Borro pizarra, jóvenes. Uy, déjame un segundo. Jeje. No me lo tienen que mandar corregido ahorita, ¿verdad? Ahorita solo es para ustedes, ya conocimiento para ustedes. Ya el que me lo mandaron a mí ya estuvo. Excelente. Voy a cambiar en un minuto, cambio. Les aviso. Los que ya tomaron captura, pues perfecto que hayan tomado captura. Ustedes son de los míos. Yo era de las que tomaba fotos en la universidad. Y después no la pedía. Pero el teléfono por lo menos sabía lo que estaba haciendo. So, tenemos, lo repito. Mientras terminan de escribir, voy a repetir ahí con pronunciación, ¿verdad? Número 1, we have a t-shirt. Número 2, we have shorts. 3, socks. 4, sneakers. Son los running shoes. Sneakers. 5, hat. ¿Hay una pequeña diferencia entre sneakers y running shoes? Nah, es lo mismo casi. Por ejemplo, yo, les voy a enseñar con ejemplos prácticos. Yo a estos les diría, no sé si se ve, porque no veo mi chat, no veo mi cámara. Yo a estos les diría running shoes. ¿Lo ven? Son como más sports, ¿verdad? Y a unos como estos, I will call them sneakers, ¿ok? Diferente. Pero, I mean, they are the same. Son lo mismo, pero solo por si, porque de ahí se decía running shoes y aquí porque se dice sneakers. Hat. Hat. ¿Ok? ¿Me dijeron otro nombre? Que no sé, porque no estaba en los nombres de ahí arriba. Y yo no sé si algunos se fijaron de ustedes que arriba estaban los nombres que iban a poner abajo. ¿Ok? Luego tenemos coat, lo que les dije, ¿verdad? Gloves. Hay dos tipos de gloves. No sé si los han visto, que son como unos para niños que son las manoplas. ¿Han visto manoplas ustedes? Que son como cubiertos completamente aquí. No tienen para separar dedos y solo tienen este dedito. Casi como cuando, lo de la cocina, ¿verdad? Para sacar las cosas del horno. Entonces, esas manoplas se llaman mittens. Y son porque cuando hay más frío, uno quiere que sus dedos estén juntitos agarrando calorcito. ¿Ok? Luego tenemos number eight, lo que es un scarf. Lo tenemos nine, suit. Ten, shirt. Eleven, tie. Twelve, jacket. Thirteen, pants. Fourteen, shoes. Fifteen, sweater. Sixteen, belt. Seventeen, jeans. Eighteen, blouse. Nineteen, skirt. Twenty, sandals. Twenty-one, jewelry. Como decía la compañera, ¿verdad? Twenty-two, earrings. Twenty-three, necklace. Neck-less. ¿Ok? No van a decir necklace. Necklace. Number twenty-four, bracelet. Twenty-five, dress. Y twenty-six, boots. ¿Ok? Pasamos a la siguiente slide. Uy, sí, vamos a hablar de los colores también. Porque cuando hablamos de ropa queremos hablar de colores, ¿verdad? Para describir lo que tenemos. Y vamos a hacer una dinámica también. So, aquí tenemos palabras de las que teníamos aquí atrás. ¿Ok? So, solo tenemos que ordenarlas. Es lo único que tenemos que hacer. Ordenarlas. For example, la number one para ustedes, ¿cómo se ve? Está toda desordenada. Pero, ¿qué creen que podría ser? Shorts. Shorts. Oh, shorts, ¿verdad? Ok. ¿Y la number two? ¿Qué creen que podría ser? Jacket. Jacket. Y ya para que les ayude, si ustedes ya son expertos en esto. Vamos. Me lo mandan al chat. A este mismo chat. Solo son twelve. Son poquitas. ¿Ok? Recuerden que tenemos tiempo medido para eso. No es que toda la clase voy a dejarlo ahí. Porque si no, ¿qué enseño? Eso es lo trabajo. Mándenmelo, please, todos juntos. Porque cuando mandan uno y después otro, se me pierden el chat y así no. Eso es lo que se va a dejarlo. 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 Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Okay. One more minute. Un minutito más y cierro ahí el chat y lo mandan así como lo tengan. Gracias. 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 Mándenlo. Ups. 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 What did I do? Okay. Aquí vamos a completarlo entonces. Number three. Sí. Ustedes. Si lo conocen. Ahí mencionanlo. Number three. Short. Number three. Number four. Skirt. 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 Number five. Sweet. Sweet. Six. Shirt. Number seven. No. 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 Number eight. Choose. Two. Nine. Ten top. Ten. Y qué era una ten top? A ver si se acuerdan. Una musita corta. Un crop top. Un crop top. Aja. Un crop top, una manga corta. Okay. La tirantitas. Ten. No. 11. Cap. And number 12, it will be? Cap. 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 This is more. Excellent guys. Very good. So now we're gonna go with the colors. Miren. Vamos a hablar de los colores. Y hablar de los colores está... Fácil. Deja de compartir para que verlos ahí. Fácil y está complicado. Ahí depende de ustedes como estén. ¿Por qué está fácil? Porque los colores básicos están super easy. But then we have colors that are like too complicated to explain. For example... Hay un color que es rosa, pero el rosa pálido, el magenta, el no sé qué, el no sé cuánto. Right. Yo sé que existe un color que se llama magenta, pero pregúntenme qué color magenta y yo voy a estar como... No sé. Okay. Porque yo con los colores like, I'm too bad. I have to tell you. ¿Ustedes sabían que hay un color que se llama bugambilla? No. ¿En español? No. Okay. El bugambilla... Sí. Ajá, ajá, ajá. Entonces el bugambilla representa esa flor. El color. Es como fucsia, ¿verdad? Sí, sí. Exactly. You see? You see? Pero sí existe. De hecho, la bugambilla es lo que conocemos como veranera. Exacto. Se llama bugambilla en oriente. Yeah. Exactly. Very good, guys. Ustedes son muy inteligentes. Very good. So... Pero lo que quiero llegar con esto, con este comentario, thank you a los que comentaron ahí. Los que quiero llegar con esto es lo siguiente. Que si no sé todos los colores en español, en inglés va a estar un poco difficult, ¿verdad? Si ustedes son de las personas que son así como yo, like me, van a tener básico con los colores básicos y decir light and dark. Que significa clarito, oscuro. That's it. Ahí muere. Tal vez unos colores como navy, cocky, así, ¿verdad? Eso es mucho a lo que yo puedo llegar. Pero si ustedes son unos artistas natos y natas, entonces les voy a mostrar una paleta un poquito más completa. Pero, for example, with, I don't know, varios colores ahí medio raros, rebuscaditos, digamos. Entonces les voy a presentar primero este y les voy a decir la forma fácil en la que yo me aprendí los colores. So, yo me puedo mis colorcitos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que, miren, este green, ¿cómo se ve aquí? Y miren cómo se ven el color. Se ve completamente diferente al color. Entonces, ah, se debe llamar de otra manera, probablemente. Color menta. I don't know. I don't know, guys. So, in here, I'm going to show you the basic colors that we have that are these ones, right? So, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven. And then I'm going to show you how to, I'm going to teach you how to use it with light and dark. So, for example, light black, it will be un negro clarito. So, I don't know how that works, but yeah. Pretty dark, it will be, que está bien oscuro. Brown. Entonces, voy a mencionar primero todos estos que están acá, para que ustedes conozcan su pronunciación. Y voy a explicarles por qué este está repetido y de dos formas distintas. Y cómo hacer los colores una paleta un poco más amplia, digamos. For example, you guys, ese color que está atrás de mí, dicen que esa pared, para mí, es blanca. Pero en la paleta de la, digamos, ¿cómo se llama? Sharon Williams, era hueso, right? No es blanco, dice, es hueso. Yo nunca he visto mi hueso para saber, pero bueno. Se llama blanco hueso. Blanco hueso, exactly. Es un tipo de blanco, es la paleta, ¿verdad? Y si lo comparan con el otro blanco, sí se ve un poquito más blanco el blanco y este se ve como un poquito más hueso. Sí, pero es por el color, guys. Es porque así era. Yo sí la cuido, está limpia. No me están diciendo cosas. No me dicen. Ok. I'm kidding. Estoy blomeando, Ana, no se lo tomen. Ok, very good. So, vamos a ir diciendo aquí los names. Ya me equivoqué, ya me puse nerviosa. Los names. Y luego les voy a decir cómo decirlo con esto. Pero primero ustedes ahí en su casa repiten, ¿verdad? Yo solo voy a ir mencionándolos. So, we have the first one that is black. Black. Then we have brown. 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 Por si ustedes pensaban que este color se llamaba coffee. Nope. Luego tenemos... Les da risa, pero sí, mucha gente lo piensa. Then we have gray. This is gray. And you can call it gray and gray. Okay. Ambos se dicen de la misma manera. ¿Por qué está escrito de dos formas? Porque hay disputas en países diciendo de que se dice de esta o de esta manera. Así que están las dos ahí. Great. Luego tenemos el white. White. Yellow. Yellow. Orange. Orange. Red. Red. Pink. Purple. 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 Blue. Green. Green. Ahora, nosotros tenemos este que es el más común de decirlo así. Celeste. ¿Cómo decimos celeste, teacher? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo decimos celeste? Decimos light. Light blue. Light blue. ¿Cómo decimos azul oscuro? Dark blue. Dark blue. ¿Cómo decimos un rojo fuerte, un rojo así bien intenso? Dark blue. Light red. ¿Cómo decimos un rojo así suavecito? Light red. Light red. Light red. Ahí está, ahí está. Para que ustedes vayan viendo, para que amplifiquen ahí, ¿verdad? Ahora, si ustedes tienen una paleta de colores así bien extensa en su mente, el que más les conviene es el siguiente cuadro. Se los dejo ahí. ¿Ok? So, dos colores, for example. Aquí tenemos este que se llama aqua y tenemos este que es turquís, ¿verdad? Turquesa y aqua. Si ustedes a mí me muestran estos sin nombre y me preguntan cuál es el aqua, mi cabeza va a explotar. ¿Por qué? I don't know. O sea, para mí se ve similar. Claro, aquí sí lo veo la diferencia, pero si tapan los nombres yo me voy a quedar como a saber. I don't know. So, for example, this is chocolate and this is brown. Pero si me lo ponen a la par, yo voy a estar como ahhh. Yeah. Right. I don't know. So, this is orchid, pero yo le llamaría purple. Por mí sería purple, pero no, miren, es diferentes cosas. So, voy a mencionar esto. Primero tenemos aquí la paleta básica hasta llegar aquí al gray. Y luego empezamos con este que es como, what? ¿Seguro que no es blanco? No, eso no es blanco, es un poquito más gris que el blanco. I don't know. Pero vamos a ir ahí. Entonces, voy a repetir los que ya saben y luego vamos a ir un poquito con estos. Los nuevitos. Red. Blue. Blue. Pink. Yellow. Brown. Purple. Black. White. White. Green. 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 Orange. Gray. Y aquí se pone lo bueno. Assured. 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 Light green. Light green. Light green. Luego tenemos el siguiente que es maroon. Maroon. ¿Han escuchado ustedes a maroon five? Yes. Maroon. Maroon. Lime. Light. White. White. Golden. Golden. Golden se supone que es dorado, ¿verdad? Pero aquí no se ve muy dorado. Salmon. 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 Chocolate. 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 Bronze. Bronze. Dark blue. Dark blue. Spring green. Spring green. Turquise. Turquise. Aqua. agua, crimson, silver, dark red, navy, orchid, teal, teal, miren este dark blue y miren el navy. O sea, díganme si es mi culpa que me explote la cabeza si los veo los dos a la par y no sé distinguir cuál es cuál. Tal vez porque está un poquito más opaco. I don't know. For me, they look the same. I don't know. Okay. So, yeah, those are like la paleta de un gusto más complicado que ustedes pueden tener. Okay. So, ahora vamos a hablar de esto. What's your favorite color, guys? So, I want you to tell me. Pongan un thumbs up. Ustedes tienen opciones de reaccionar a todo lo que yo diga. Entonces, si pueden tomar un thumbs up o algo. Si yo digo su color favorito, me ponen un thumbs up. Okay. So, vamos a ver para qué personas su color favorito es black. Carlos, Jamie, Lizeth, Ana, Juan, Ángela. Excelente. Para qué personas de ustedes su color favorito es brown. Your favorite color is brown. Nobody likes brown. Oh, Javier. That's your favorite color, Javier? Yes. Okay. Excellent. Good. Luego tenemos gray. ¿A quién le gusta el gray? Nobody likes gray. Okay. 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 That's fine. That's fine. That's fine. Luego tenemos el white. A ver, ¿quién es su color favorito? White. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Okay. A mí me encanta el blanco. Miren, blanco. Miren, blanco. I don't know. ¿Qué más? No tengo qué más. I don't know. Bueno, mis sábanas. White. I love white. Me encanta el white. It's my favorite color. Okay. Siento que se ve limpito. Luego tenemos el yellow. Digo, se ve limpito y me le dijeron curtidas a las paredes. Luego tenemos orange. Nobody likes orange. Oh, miren. Había más personas en el black. Tenemos red. Who likes red? Ana. Excelente, Ana. Irene. Okay. 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 Vamos con el siguiente. Who's pink? The pink. Okay. ¿Quién tiene su color favorito pink? Iris es su color favorito. Araceli. Esperanza. Ana también dice. Okay. Luego tenemos otro. Purple. Who likes purple? Diana. Jamie. Okay. Tengo público difícil. Hay público que ninguno es lo que han dicho. Okay. Purple. Luego tenemos el blue. Blue. Who likes blue? Busquen en internet qué se dice de las personas a las que les gusta el azul. Blue. Podemos votar por más de uno. Ya, si les gusta más de uno, ya, that's okay. Luego tenemos el green y el último. Green. Green. Qué curioso. Tatiana y José, casualmente, Adelaida también, dicen que green y miren los colores de sus camisas. Y el de la suéter de Tatiana. Desde el que inicié lo imaginé porque dije, mmm, demasiada coincidencia. Okay. Excelente, you guys. So, ahora podemos hablar del color de nuestras ropas, ¿verdad? Como I'm wearing a white and blue shirt, ¿ok? So, that can be an example. Ese puede ser un ejemplo mío. Primero dicen el color porque es lo que describe y luego la cosa la que describe. Si ustedes quieren decir el color después de la cosa la que describen, van a utilizar el verbo to be. Como my shirt is, es, white and blue. Pero si yo no utilizo el verbo to be, is, yo digo my white and blue shirt. Mi camisa blanca y azul. Eso es lo que estoy diciendo. Pero en inglés, ¿cómo es? Contrapongo las palabras, ¿ok? So, my white and blue shirt. Pero si lo digo con el verbo to be, quiero decir que es, my shirt is white and blue. No digan, como consejo, my shirt is color white and blue. Porque eso lo queremos decir literalmente como en el español. Mi camisa es color blanco y negro. I mean, blanco y azul. Vamos a hacer los colores en español. So, my shirt is white and blue. No color white and blue. ¿Ok? ¿Por qué? Se podría decir así, pero no se escucha bien. ¿Ok? Y en el inglés mucho es de cómo se escucha bien. Y cuando ustedes hablen con las personas, like American people, ustedes van a notarlo así. Y vamos a ver unos ejemplos de algunas personas. A ver quién quiere participar voluntariamente describiendo cómo anda vestido el día de hoy. Y nos importa si hay shorts. No importa. Yo, teacher, pero no sé qué color es este vestido. Porque no sé si es rosado, pero es pálido. En este momento, ¿han visto el meme? Les estoy diciendo que yo no sé. Ustedes dicen pink. Pink, bueno, pues. Like pink. Pink. ¿Ok? Descríbelo. Vamos. Ok. My name is Jamie. Primero. Dress. My dress is pink. My dress is pink. Excellent. Jamie, ¿y sus flip-flops? Ah, ¿o no andas flip-flops? No. Ah, ok. Without flip-flops. That's ok. I mean, estamos en casa. ¿Quién son chocoros? Ok. Very good. Excelente. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? My shirt is pink. Sí. Correcto. Hasta ahí. Yeah. Yeah. Pero, ¿qué tiene? ¿Tiene shorts? ¿Tiene skirt? ¿Qué tiene? Oh, shorts. Ok. Green. Ok. So, my shorts, como estamos hablando de un plural, ahí sería, my shorts are. Y dice el color. ¿Puede repetirlo? My shorts are green. Excelente. ¿Quién más? Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué, teacher? Perdón. Disculpe, ¿qué? ¿Por qué más? My shorts are. Porque está hablando de un plural. Se está refiriendo a mis shorts. Mis pantaloncillos cortos. Son. Es como que si yo digo, mis pantalones cortos es verde. ¿Verdad que no tiene sentido si yo digo, mis pantalones verdes es, perdón, mis pantalones es verde? Sino que my pants are green. Ok. Por eso es el plural. Tatiana, creo que quería participar. Abre su micrófono. Ok. White shirts. Green sweater. Blue shorts and black socks. Black socks. Oh, ok. She's wearing black socks. Of course. It's cold. Tiene un sweater y unos socks. Excellent. Thank you very much, Tatiana. Who else? Vamos a ver quién más, quién da más, quién da más. Iris. Y es la última Iris porque ya se me acabó el tiempo. Iris. My shirt is, my leggings is blue. Leggings are. Ahí nos estamos refiriendo a otro plural. My leggings are blue. My shoes are white. Excelente. Y ahí ya dijo shoes are. Miren cómo bien lo dijo bien. Ok, guys. Excelente. Eso sería todo por mí esta vez. Hoy sí, de verdad. Es la última vez que me ven. So, goodbye, guys. Nice to meet you. Un gustazo verles conocido. Ok. Bye, bye. Bye, bye. Bye, 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 bye.